En el video de hoy estaré hablando sobre mis predicciones para el evento Money in the Bank 2023 este sábado y te estaré diciendo exactamente lo que pienso que pasará en London, así que prepárense que tenemos mucho de que hablar hoy. Primero vamos por la lucha por el maletín de mujer, el Women's Money in the Bank, la cual estaré yendo por cada candidata de menos posibilidad a ganar hasta el final con mi pick definitivo para ser la señorita Money in the Bank. Empezando con Zoe Stark, es recién llegada de NXT, pero pienso que es demasiado temprano para darle el maletín a ella. Pero no se equivoquen, ella es tremenda, pero simplemente no es su momento. Trish Stratus, ahora mismo anda envuelta en una rivalidad con Becky Lynch y pienso que debería quedarse ahí y no ir por el campeonato, aunque ella ha mostrado interés en ser campeona una vez más y si eso llega a pasar, que no sea por el maletín. Ya que el maletín se trata, o por lo menos se supone que se trate, de dárselo a la persona correcta. Y Trish, sé que es una leyenda y todas la amamos, pero simplemente ella no debería ser la elegida para ganar el maletín. Becky Lynch, se está tirando la narrativa de que Becky ha hecho todo en su carrera menos ganar un maletín, la cual la historia honestamente es interesante, pero para nada del mundo, en mi opinión, Becky debería ganar el maletín, ya que ella es de estas pocas ocasiones que no necesita el maletín, ya que Becky Lynch se ha convertido en una figura importante para la WWE. Y aunque queremos verla enfrentarse a Rhea Ripley en el futuro, vuelvo y repito que el maletín no debería estar envuelto. Esto me trae a las últimas tres finalistas. Primero vamos con Bayley, la previa ganadora del maletín hace años atrás, mientras que se está disolviendo Damage Control poco a poco. No pienso que Bayley sería la persona correcta para llevarse el maletín. Spoiler, por lo menos no la mujer correcta en Damage Control para ganarlo. Luego nos trae a Selena Vega, la cual es una de mis favoritas para ganar. Selena está muy over ahora mismo y en Backlash en Puerto Rico pudimos ver el apoyo inmenso que tiene esta mujer y lo lejos que puede llegar con su trabajo increíble en el micrófono y trabajo en el ring. No se puede ir mal con Selena, honestamente. No sería un mal pick para ganar, se lo merece. Pero esta última persona siento que se lo merece más. Y finalmente, mi pick para ganar el maletín de mujeres en 2023 es Io Sky, la cual llevo diciéndolo por meses que ella debería ganar el maletín y mi opinión no ha cambiado para nada. Io es increíble en el ring y es difícil no amarla. Se lo merece más que nadie y tiene que salirse de simplemente ser la compañera de Bayley porque ella es mucho más que eso y está su carrera, su resumen en NXT que lo prueba. Y si Io no sale con el maletín en Money in the Bank, lo voy a hacer completamente honesto. Voy a estar bastante molesto. Así que... Así que sí, como dijo Io, que la mujer, mujer gane. Ah, y también me faltó por mencionar que se supone que Bayley y Chelsea tuvieran una lucha el pasado SmackDown, la cual fue cancelada completamente por Vince McMahon porque ahora está envuelto otra vez en el lado creativo. Así que Bayley va a poner su puesto en la lucha Money in the Bank en juego, la cual nunca pasó. Así que no sabemos si a Chelsea le van a incluir en esta lucha. Si no, obviamente no lo gana. No sé qué va a pasar con eso, pero hasta ahora esas son las candidatas. Saben que si agregan a Chelsea es a última hora. Así que no sé qué pasó con esa lucha. Las dos la estaban promocionando la lucha, Bayley y Chelsea. Y honestamente se pudo ver que las dos estaban bastante molestas cuando se canceló la lucha. A mí Chelsea puso algo en Instagram, creo que fue. Y Bayley también puso algo. Así que las entiendo completamente. Vince está arruinando todo ahora. Así que... Pero hasta ahora esas son las candidatas para la lucha Money in the Bank de mujeres. Después vamos con la lucha de Matt Riddle vs Gunter por el título intercontinental. Esta lucha fue anunciada a última hora y les voy a ser completamente honestos. Tengo cero interés en esta lucha, pero no le quita que será una buena lucha. O por lo menos espero. Ahora con los rumores de Randy Orton volviendo así para SummerSlam. Volviendo pronto y teniendo una rivalidad posiblemente con Rero. Lo hace más predecible de lo que ya era. Que Gunter saldría reteniendo. Así que en esta lucha me voy con Gunter reteniendo de manera fácil. Después vamos con la lucha de Ronda Rousey y Chyna... De Chyna Baszler contra Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Por los títulos en pareja indiscutible de mujeres. Otra lucha que salió de la nada con el tan inesperado regreso de Liv Morgan. La cual me alegro mucho que volvió. Y aunque hace sentido esta lucha, ¿por qué no incluyeron a Albert Feier y a Ice Laudan? En esta lucha ya que ellas son las ex campeonas de NXT. No me hace nada de sentido que no la incluyeran en esta lucha. Y siento que la lucha hubiera sido hasta mejor. Ahora con ella fuera en esta lucha siento... Disculpen por decirles que posiblemente esta será la peor lucha de la noche. Ya que yo no soy tan fan de Chyna y Ronda. Así que si tengo que elegir quién gana esta lucha, me voy con Ronda y Chyna. Porque siento que ellas van a tener los títulos en pareja por mucho tiempo. Y no le veo sentido que lo pierdan en menos de un mes. Así que definitivamente ellas retienen esta lucha. Después vamos para la lucha de Cody Rose vs. Dominic Mysterio. Como todos saben, esta lucha es de completo relleno. En lo que tenemos en la tercera lucha de Lesnar y Rose en SummerSlam. Y lo más probable. Veamos el regreso de Lesnar. No es confirmado, pero quizás lo veamos de vuelta en esta lucha. Y le cuesta la lucha a Cody. Así que si me voy a la segura, creo que me voy con Dominic ganando. Gracias a Lesnar interfiriendo y costándole la lucha a Cody Rose. Porque siento que no le beneficiaría nada a Dominic perder esta lucha. Así que siento que para tampoco hacer ver a Cody tan débil. Siento que le van a dar simplemente la victoria a Dominic con interferencia de Lesnar. Creo que esa es la mejor forma de que Dominic ganen la lucha. Vamos para la lucha de Finn Balor vs. Seth Rollins por el World Heavyweight Championship. La historia detrás de esta rivalidad es increíble. Ya que como saben, hace años atrás estos dos tuvieron una lucha. Para coronar el primer campeón universal como en 2015 por ahí. La cual termina ganando Finn Balor. Pero en esa lucha se lesionó y eventualmente Seth gana el título. Y honestamente, después de esa lesión, Finn Balor nunca llegó a ser el mismo. Desde esa lesión, Ikea era la venganza. Y esto es lo mejor que hemos visto de Finn Balor en años honestamente. Pero simplemente no lo veo de ninguna forma saliendo de Money in the Bank como campeón. Y el reinado que hemos tenido de Rollins también ha sido increíble. Hasta defendiendo ahora el título en NXT. Así que me voy con Rollins reteniendo. Y posiblemente entrando en una rivalidad con Drew McIntyre. Por lo menos eso es lo que están diciendo los rumores para SummerSlam. Mientras que Balor lo más probable se irá de Judgement Day la cual pienso que es lo mejor para él. Después vamos para la lucha Men's Money in the Bank. Lo mismo que la lucha por el maletín de mujeres. Iré de candidato en candidato hasta que lleguemos a mi pick para ganar el maletín. Butch. No tengo mucha explicación, pero comparándolo con los otros es el que menos posibilidad de ganar tiene. Ricochet. Aunque me gusta lo que están haciendo últimamente con Ricochet, no lo veo saliendo con el maletín. Pero sí lo veo teniendo una posible rivalidad con Gunter en el futuro. Shinsuke Nakamura. Él será un futuro campeón eventualmente. Pero como ya he dicho un par de veces, no pienso que debería ser por el maletín. Por lo que hemos visto de Shinsuke desde que regresó ha sido increíble. Y lo veo siendo campeón más pronto que tarde. Santos Escobar. El stable de L.W.O. ha sido bueno. Y sería una historia buena que ambos Selena y Santos salgan como ganadores del maletín en Money in the Bank. Pero honestamente eso es fantasía y no hemos visto mucho de Santos para considerarlo. O por lo menos yo no he visto mucho de él. Para considerarlo un buen ganador del maletín. Así que ahora vamos para los últimos tres finalistas. Empezando con Logan Paul. Ya empezamos mal con simplemente entrando a la lucha sí porque sí. Haciendo ver a los otros que tuvieron que tener luchas para cualificar como unos payasos en mi opinión. Y si no fuera part-timer, honestamente créanme que no me molestaría verlo como ganador del maletín. Pero Logan solamente lucha como cuántas veces al año lucha. Como dos o tres veces al año. Y al tener maletín pienso que no le favorece a nadie. Pero con Vince de vuelta al mando y haciendo enfurecer a todos en la compañía ahora mismo. No lo veo tan lejos de la posibilidad, honestamente. Así que quizás salga como ganador. Damien Priest en mis ojos ha elevado a una estrella grande luego de la lucha en Backlash con Bad Bunny. Y les voy a ser honestos, desde esa lucha me he convertido en un muy fan de Freeze. Pero está en la misma posición que Selena Vega en el Mujeres. Sería increíble que lo gane, pero simplemente hay alguien mejor por arriba de él para ganarlo. Y esto me trae a mi pick para ganar el maletín de hombres en el 2023. Y ese se llama L.A. Knight. Yeah. El tipo está demasiado over. A mí me encanta L.A. Knight. Honestamente, WWE sería bastante estúpido si no impulsan a este tipo. Lo tiene todo. Bueno en el ring, excelente en el micrófono y todo lo necesario para ser campeón. Mira a este tipo. Este tipo tiene el cuerpo, tiene la cara para ser campeón. Y yo lo pondría en el nivel de que fácilmente podría canjearlo en Roman Reigns. Y no en Seth Rollins como todo el mundo piensa que lo va a hacer. Así que estoy viendo aquí, cuando yo veo a L.A. Knight, yo veo aquí al que sería el mejor ganador del maletín de Seth Rollins en el 2014. La que hace tiempo es tan loco pensar que hace tiempo no tenemos un buen ganador del maletín. Y aquí está L.A. Knight y por el de Mujeres. Y Oscar, ¿sabes? Y Oscar, mi esposa. Así que esos son mis pies para ganar los maletines este año. Y espero que los dos ganen porque si no voy a estar bastante molesto. Y finalmente, esto nos trae al evento estelar de Money in the Manga. Esto va a ser cine. Los usos contra Roman Reigns y solo Sequel. Les voy a ser completamente honesto. Esta lucha es la más impredecible de la noche. Y no tengo ni idea de lo que va a pasar aquí honestamente. Puede pasar cualquier cosa. Pero si tuviera que elegir un necesario escenario para lo que pasará. Yo creo que me voy con Roman y solo ganándole a los usos. Pero no veo siendo eso el final de esta rivalidad. Ya que J.U. lo más probable va a tener una lucha contra Roman Reigns individual en SummerSlam. Lo más probable. Y solo eventualmente se irá del lado de Roman Reigns como todo el mundo sabemos. Pero todavía no. Siento que eso es muy temprano todavía. Así que creo que me voy con Roman y solo ganándole a los usos. Pero honestamente cualquier cosa puede pasar en esta lucha honestamente. Y finalmente doy como conclusión mis predicciones para Roman Reigns. Honestamente estoy bien emocionado para este evento. Lo llevo esperando desde que lo anunciaron honestamente. Y cuál es la lucha que más estoy interesado en ver. Obviamente el Manga Event. Eso va a estar interesante. Y la lucha de maletín por mujeres. Saben que para los que me llevan siguiendo. Yo llevo diciendo que YoSky va a ganarlo. Que es la perfecta para ganarlo desde hace tiempo. No lo digo porque es mi favorita por si acaso. Lo digo porque siento que es la correcta para ganarlo. Así que llevo diciéndolo por meses. Y no ha cambiado. Así que esas son como las dos luchas que más estoy interesado. Te voy a ser honesto comparado con otros eventos. Comparándolo ejemplo con Darker Champions. Como que honestamente. Como que las luchas no son tan interesantes. Eso no le quita que. Apuesto que las luchas van a estar buenas. Menos la de Ronda y Shayna. Pero las demás siento que van a estar súper interesantes. Y vemos otro evento que. Por ejemplo Austin Theory no defiende el título. Ni Asuka. Asuka lo va a defender el día antes de SmackDown. Allá en London. Así que veremos a ver qué pasa. Pero sí. Sin más nada que decir. Nos vemos para la próxima. Y espero que a ustedes les guste el evento.